Una información que efectivamente salía ayer en todos los medios que tuituaba Edu Cornago efectivamente según UOL Sport, la Juve y el PSG se quieren llevar a Casemiro no tiene nada de mentira, tiene toda la verdad ayer la cadena SER además confirmó esa información, pero eso sí el Real Madrid no quiere vender a Casemiro, ese es el tema es decir, aquí lo que importa realmente es la voluntad, hombre, del jugador importa evidentemente pero también importa evidentemente del club, qué posición tiene el club y el club evidentemente no quiere vender a Casemiro por mucho que equipos, equipazos mejor dicho, como la Juve, como el PSG estén detrás saben perfectamente que el Real Madrid no tiene ninguna, ninguna, ninguna voluntad de vender al jugador y si no tiene voluntad de vender al jugador, entonces aquí ya no hay más tutía no hay más tutía, así que bueno, pues yo personalmente creo que efectivamente Casemiro hace bien en quedarse por Madrid creo que el Madrid hace bien en quedarse a Casemiro porque el otro día ya vimos lo importante que es su aportación con la eliminatoria frente al Manchester City y honestamente creo que no será pronto cuando Casemiro salga del Real Madrid de hecho yo creo que es y apunta a ser uno de los jugadores que más ganas tienen de terminar su carrera como madridista y luego ya si eso al final, al final, muy al final, terminar lógicamente su carrera pues a lo mejor en otro club o lo que sea pero de momento yo creo que el Madrid es su gran prioridad y no piensa en ninguna otra cosa ¡Gracias! Gracias por ver el video.